Hola a todos, yo soy María José Álvarez y hoy los saludo desde la institución educativa Policarpa Salabarrieta en el corregimiento de Morichal desde la ciudad de Yopal. Decidí venir a preguntarle a algunos estudiantes a través de qué medios acceden a Internet, qué aplicaciones utilizan y cada cuánto lo hacen. Veamos lo que nos dijeron. Hola, ¿qué están haciendo en estos momentos en Internet? En este momento estamos utilizando el programa Wami Morquín, en este momento estamos ubicando la canción para terminar ya de finalizar nuestro video. Estoy en el Facebook. Investigando una tarea. Estamos investigando unos trabajos, unas tareas que nos han dejado. Investigo tareas y a veces entro en redes sociales. ¿Cuáles son las aplicaciones que normalmente utilizan? Normalmente lo que más utilizamos y que nos podría ayudar sería Google. Facebook, el Snapchat, el Instagram y Google. Busco música por YouTube. Usé el Facebook y el WhatsApp. Facebook, WhatsApp y Twitter. ¿Cada cuánto acceden a Internet? Cada cuatro horas. Cada vez que le pongo recarga. Constantemente ya que yo en una vereda y pues por haber difícil el Internet, entonces utilizo más que todo el de Vive Digital. Todos los días. ¿Tú por lo general accedes desde tu celular o un computador? De un computador. Más que todo de mi celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina